Elementos de la Policía Nacional Civil recorren el centro de San Salvador, donde el comercio está a todo dar en los últimos días del año. El trabajo de seguridad es apoyado por la Fuerza Armada y los miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Y es que son cientos de personas que realizan las compras de última hora en el centro de San Salvador. Aquí usted puede encontrar de todo, desde ropa hasta calzado, desde artículos electrónicos hasta las tradicionales uvas y manzanas. Le estamos haciendo un llamado al pueblo salvadoreño, que aquí los estamos esperando, lo que es la Rubén Darío, con todos los artículos, ahorita con todo lo de la Navidad, estrenos y en enero los esperamos con los útiles escolares. Los vendedores invitan a la población a realizar las compras de fin de año. Con 15 dólares se puede comprar un pantalón y una camisa para estrenar el año nuevo. Pues acá le tenemos los mejores precios para que vengan por sus estrenos del 31. Acá estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche sirviéndole al público. Aproximadamente un buen estreno con unos 20 dólares, ni tan caro ni tan barato. ¿Y alguien que no alcance esa cantidad? Puede llevar una camisa de a 5 y un pantalón de a 7, 12 dólares. Las autoridades han garantizado el trabajo de los elementos de seguridad en el centro de San Salvador como parte del Plan Belén. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.